Todos Todos Cotidianos México Si a mis abuelas un día No quiero que te confieses No quiero que te confieses Si a mis abuelas un día Porque no me gustaría Vivirte las altas veces Al cabo que siendo mía Me ha explicado que viviese Triste, triste Mi corazón estará Por un gran joven que no amó Que se llama soledad Eso, eso Y el gato Como miel Tres corazones heridos Puestos en una balanza Puestos en una balanza Tres corazones heridos Uno me pidió cautivo Otro me pidió vengas Y el no está incompadecido Solo porque una descansa Triste, triste Mi corazón estará Por un gran joven que yo amo Que se llama soledad Oigo, buen día Que bonito suena natalismo Aquí en la linda de mar Por un señor Mi corazón pobrecito, tres solos vienes allá Tres solos vienes allá, mi corazón pobrecito Castígale su delito y dale su libertad Y te pagarás un libro de buena conformidad Crise, triste mi corazón estará Con una joven que yo amo que se llama soledad ¡Órale compadre con esta soledad! Esto es cielo azul, cielo nublado de los tebas, por ahí de los abuelos El árbol y agua seca, vamos a recordar descendencia edalguense, dice ¡Sí! Cielo azul, cielo nublado de los tebas, cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy angulando Hasta el sueño se me quita, aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Todos somos cotidianos México Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintor pintó una rosa, él me dio dos clavellitos Un pintó una rosa, él me dio dos clavellitos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!